¡Hola chicas! Os traigo un pupurrí de anis press Mira, esto porque lo he montado Para ver si funcionaba Está montadito Esto tiene la culpa Una, entre comillas Siempre tiene alguien la culpa Esto va con esto Con esto Esto Es para hacer Vasos con resina Para que se vaya la resina Cayendo poco a poco A ver, metemos ahí Pero este vaso A ver Metemos esto Ahí Luego pondríamos la taza O lo que querríamos Hacer Esta taza La tengo que hacer Lo meteríamos aquí Y esto Enchufado Este no me vale para esta taza Porque me va a correr Y más estrecha Tengo otro Que he pedido por ahí que saldrá Y esto va girando Aquí echamos la resina Y lo enchufamos Porque esto va Va enchufado Y iría girando Y se va expandiendo Por toda la taza Ya lo tengo montado Por eso Esto Se lo he visto A una compañera De grupo Que es Desde México Alex A ver si me pongo Y lo pruebo Hacerlo ya Que ya es hora Esto por eso Está montado Voy a quitarlo Porque si no Y ahora A ver Mirad Me pedí recambios Para lo mismo Está sacado De los envases De donde venían Pero En sus No salimos Así Así no hacíamos Tanto ruido Mirad Este es otro Que no sé Mira Este sí que Me vale Para esta taza Así que me vale Ya lo probaré Pues me te viene En todos tamaños Este es súper gordote No sé para qué Pero en fin Estas dos gomas Espumas Con sus palos Con sus palos Que esto Van incrustado En la máquina Y esto Lo meteríamos Así Se mete Y esto Es lo que va Girando Esto Por un lado Vamos a guardarlo Porque si no A ver Ahora Como has sabido Esto Que no lo has abierto Ahora que tenemos Un poco de tempito Vamos a grabarlo Ahora si es que no Puede importar Eso Bueno A lo que va saliendo Esto Yo tenía Máquina de Amparaguba Pero en una cuadrada Con bandeja Y la primera Que tenía Era una Que me vino Con el kit Cuando me cogí Una chiquitina Planita Y me cogí Esta Que está Como veis El Wicca Esta la cogió Moni Mónica La rubia Peligrosa Eh Scrape Ay Scrape In Pin Algo así Puede ser Moni Es que el inglés No va conmigo Esta Se enchufa Vía USB Está probada Cuando llegó Lo a enchufar Y si que va Y tiene tiempito Treinta Sesenta Y noventa Y funciona Lo probaremos Con tranquilidad Ya que aquí En Euskadi Maracal Lo tenemos El día Como Le da la gana Para dar A ver Esto queda Ah vale Vale Estas son para Cuando hago las camisetas Con el vinilo Para saber Donde poner El vinilo Para centrar El vinilo En las camisetas Vienen cuatro Tamaños Este es el infantil El cariñajo Digamos El de Para bebés Este Es que me puse Chuleta Niños pequeños Si no Como viene Todo en inglés A mi Nasty Este Sería El de joven Es plástico Es plástico Blanco Luego si queremos Lo podemos hacer Nosotros En cartulina Una vez que ya lo tenemos O en acetato Podemos hacer Y este Es el de mayores El de adulto A ver Tengo que hacer Más camisetas Tengo que hacer Más tazas Que hice Con el vinilo Permanente De la Cricu Y me ha dicho La chica Que se La ha despegado Y ese queda Con la Cricu El de la Cricu Que tengo otros Que lo hago normal Y no se despegan A ver Esto Ah vale 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 Esto también Esto es Lo que pone aquí What is En castellano Como digo yo Es papel Para hacer Calcomunía Digamos Esto Tú lo imprimes En una impresora De casa normal Porque hay Impresora Normal Y Y láser Nos tenemos que fijar Bien Cuál tenemos Chicas Luego Esto Se imprime La mía Es transparente Cuando se adhiere A la taza O a lo que tú Vais a poner Tú imprimes Tienes que echar Un spray Un barniz Para proteger La tinta Perdona Que me picaba La nariz Echamos el spray Lo dejamos Que se seque Damos otra vez Creo que era El spray Lo metemos En un poco De agüita Para que se Agüe Que El papelito Y Luego lo ponemos En lo que queramos Y nos vienen Las instrucciones Aquí Mirad Nos vienen Aquí Los pasos Que tenemos Que seguir Yo esto No Lo voy a hacer Porque yo no tengo Ningún horno Para Yo lo dejaré Que se seque Directamente Al aire Y ahí Nos vienen Todas las instrucciones En inglés Pero yo No soy de inglés O sea Que Más o menos Tengo 30 segundos A un horno Con 110 Y Al aire libre Lo podemos dejar Entre 1 y 3 días Bien Eso Es que Más o menos Pues esto Es chica Esto Para hacer Decorar Tazas Cualquier cosa Nos vale Para que no se manche Esto lo va a tirar Sí, porque no hay nada ¿No? No A ver Que va saliendo Por aquí Que me va saliendo Esto ha sido Lo último Que me ha llevado Ah, vale Mira Le Eh, Alex Estos son los motores Que Pedí al final Son de Me ha venido De 4 voltios 5 6 6 Revoluciones Mínimo Serán minutos Mira Si no Luego te mando Una foto Al personal No sé Si se está viendo Esto es para hacer Lo que os he enseñado Al principio Pero casero Con unos motores Para hacer casero Si no Me acuerdo Porque me tengo un lío Os pongo el canal De La chica Que hace Lo que quiero hacer De Alex Es que Aquí viene La peligrosa De la rubia Las separaciones Que yo tan pequeña No tenía Mira Esas son separaciones Para poner En lo que hemos comprado Claro Lo que he enseñado Yo tengo Pero son más grandes Estos son chiquitinos Que nos lo puso Mónica En el grupo Y hemos cogido Todo lo que va a salir Ahora creo que es Culpa de Mónica A ver Mira Este Que tamaño es 40 40 45 45 50 45 40 50 50 100 Creo M5, 4 Vale, sí M5, 8 M5, 8 El plata He cogido Creo que cogí Todos los canales Todos los tamaños que había de ellos Este es el 06 El 5 El 8 es el pequeñajo Hemos cogido de todos los tamaños, chicas Esto se abre Y podemos meter Son todos iguales No sé si eran plata O en color aluminio En plata Sí Y en oro Y vamos a abrir Uno en oro Son como Para hacer pendientes Pero Se abre Aquí No sé si lo veis Si lo veis Son muy finitos Metemos bolita O las separaciones Eso Para hacer decoración O si no Aquí ponemos El ganchito De los pendientes Y podemos hacer pendientes O lo que queramos Esto por ahí Porque ahora Con el tema Con el tema de Aliexpress No sé cómo Vamos a andar Esto también Que con eso me di Creía que me habían engañado Y no Estuve contando Y sí que viene bien Mini capucho Bases Para hacer Adornitos Yo tenía De estos Pero en grandes Y esto Para Lo que os he enseñado También lo podemos poner Eso es de uno con dos He cojado Y ido En oro El plateado Y este Combinado Que viene El rosita El verde Mil Vienen Dos rojos Uno blanco Por lo menos Por lo menos A mi No sé si serán Todos igual Porque hay Compañías Que me han ido sacando Luego Estos chupetitos Para colgar Un combinado Vienen Plata Oro Oro Rojo Rosa Y bronce Estas medias Perlas Que es para Poner Aquí Me llevo La bolsa En el codo Concha Para Poner aquí Este azul Ah no No son iguales Ah no Que de este pedidor No vale Si de este pedidor Que me lié De este uno Me parece que son iguales Pero no son Hay que fijarse bien Este rosita Que el brillito Es en plata Este parece igual Pero no Este el brillo Lo llevan dorado Estos Blanquitos Lo mismo Pero uno Lo lleva El brillo En plata Y el otro En doradito Y es para aquí Lo podemos echar Con pegamento O con resina Si tenemos resina Como queramos Mira No tiene papel No Epa Aurora Lo ponemos aquí Antes Y tenemos un Mini Colgante Ahí tengo Es para eso Y ahora no sale Esto es para eso Ahí si puedo ir A Bilbao A las tiendas Céntrica Si no me han cerrado Porque desde que no voy A ver Para allá Para allá Para allá Aquí hay más cosas A ver Esto está Lo que están hechos Vale Mira No sé si pedí una O dos De cada No Esto es solo uno Vale Son parecidos Eso es uno Epa Mirad Estos colgantitos Que luego Lo podemos hacer Nosotras Porque he pedido Para hacer Estos Vienen Es un combinado No sé cuántos Venían No os puedo decir Pero luego Si eso Los pongo Esto es como Un angelito Este tipo Ángel Son todo Ah Son No Son todo tipo Ángeles Sí 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 Son tipo Ángeles Este modelo Luego Con la base De abajo Es una flor Que he pedido Luego lo enseño Epa Luego Este otro Epa Que está vivo Este otro Con un corazón Y la bolita Que lo hacemos Nosotras También En forma De angelito Este otro Este otro También Esta La bolita La cabecita Son Transparentes Son transparentes Este otro Es como La anterior Pero La parte baja Esta está Dentita Y la bolita La cara Ahora necesito Cajas Chicas Para meter Yo y las cajas Ah mira Este es diferente Este ya viene Como Tipo Chuck Para Engancharlo Y todo Nos viene Ahí Enganchito Para que lo descolguemos Ves Un corazón Las manitas La bolita Y el El Ganchito Mira que más Yo creo que era Como los otros Pero A ver Este son Este son más Tonos pasteles A ver Este que no veo En tonos pastelitos Mira Así Este en chenazú Ahí Para cojar Yo me pedí Combino Así Había colores Este no Este no es un combino Estos son Más chiquitinos Este es más chiquitino Todo Esto es transparente Y la bola Perlada Este es en plata Son en plata Y en dorado He ido pidiendo Las alas Si Y porque este es Las alas Son en dorado Si Y el que va a sacar Ahora También es dorado Y luego me compro Yo aparte De dorado Mira ¿Ves? Luego esto ya Me los hago yo Para colgar Con la maquinita Y con el alambre Me los hago Mira A ver Me he cogido Estas florecitas Que tienen ahí El agujero en el medio Y ahí Que le metemos El alambre Por aquí abajo Lo sacamos Por aquí Y lo podemos hacer Nosotros Con esto Con esto Otro que he pedido ¿Ves? Este es de este Este es de este Y este es de este ¿Ves? Con estas cositas Que he pedido En dorado Y en plateado Y así Hacemos Lo que os he enseñado Anteriormente Estas son las alitas Chiquitinas Estas son Como maripositas Maripositas He pedido En dorado Y en plateado Para hacer Mira He plateado también Y En forma de corazón Alas Y un corazoncito Mira Que chuli Va a hacer Que vienen con sus agujeritos Y nos hacemos Nosotros Nuestros Adornitos Y colgantes Pues esto En plata Y en dorado Y esto Es Todo Lo que tengo De Esta bolsa De Ali Express Si os ha gustado El video Ya sabéis Dar A la campanita Para que Youtube Os avise De cuando Subo video Y no Olvidaros De compartir Si queréis Para ayudarme A crecer Muchos besitos Agur La campanita La campanita Nuestra La campanita De La campanita Gracias por ver el video.